Bienvenidos de nuevo amigos a nuestras clases de astrología de los lunes, lunes 23 de febrero. Y esta es la carta que corresponde al cielo del 23 de febrero, precisamente todos estos planetas. Es el sur y es lo que vemos arriba y aquí abajo son los planetas del norte que apenas se ven naturalmente. Hoy y a estos momentos de las horas del día de la mañana están todos los planetas arriba. En la última clase y en la primera hora que vimos, estábamos estudiando los planetas uno a uno. Y habíamos terminado con Saturno, hijo de Urano y de Gea. Gea es la Tierra y se representa así. El próximo que viene es Júpiter, que es el único planeta que ahora mismo no lo podemos ver en el cielo. Bueno, claro que es de día, porque precisamente está aquí abajo. Lo pueden ver desde China, por ejemplo, pero nosotros ahora no lo podemos ver. Júpiter está en Leo. Júpiter es Zeus, es el dios supremo. Es el dios, es el Júpiter de los dioses romanos y el Zeus griego es la gran expansión donde todos tengamos a Júpiter en nuestra carta astral. Es donde nosotros tenemos, por así decir, más futuro, más expansión, más evolución. Rige el signo de Sagitario. Y Zeus era, estaba casado con Hera. Y representa en nuestra carta, pues eso, cualquier tipo de expansión, cualquier tipo de carrera que podamos tener. Porque precisamente Sagitario es la casa nueve, que sería esta, que ahora es Capricornio, pero bueno, es la casa nueve. Y la casa nueve es la casa de la sabiduría. Luego, Zeus, al ser el dios de los cielos, hijo, precisamente, de Saturno, que lo destronó, tal y como había dicho la profecía, pues llegó a ser el dios de los cielos, casado con Hera, como les había dicho antes. Y era un dios al cual, claro, se le habían atribuido todas las virtudes y todos los defectos humanos. Un dios que dormía, durmió con todas las diosas, con todas las humanas, con todos los dioses, con todo el mundo. Porque Júpiter no hacía distinciones para nada. Y era un dios muy jovial y muy alegre. Y fue el que se quedó, el que se quedó como dios, como la religión de Júpiter, aquí en la Tierra, hasta que vino Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, pues vino a sustituir la religión romana, la religión griega, que era esto, el horóscopo, precisamente. Y era la religión de Júpiter, porque Júpiter era el dios de todos, el jefe de todos los dioses. Fue el que originó después toda una gran descendencia, titanes ya más humanos, hasta que llegamos a nosotros, lo que le llaman la Biblia los gigantes. Así que, recuerden, ya tenemos tres planetas. Es Urano, original, Saturno, hijo de Urano, y desde luego Júpiter. Y Júpiter es el planeta siempre de las expansiones. Siempre que vean a Júpiter en su carta es buena suerte. Lo agranda todo. También lo malo, o sea, que hay que llevar cuidadito con Júpiter, porque de repente, pues, según los aspectos que haga, recuerde que estos son los aspectos, pues es bueno o puede ser malo. Hasta luego, quédense ahí. Gracias, Emilio. Y como siempre, bueno, tratando de decirnos lo que dicen los astros sobre cada uno de nosotros y nuestros signos zodiacales. Sí, señor. Y, bueno, y su relación con la mitología, que aparentemente es bastante grande. No, ya vimos que hay alguien ahí que se portó muy mal, porque... Sí, esos dioses eran, en serio, siempre estaban fulanitos, andaba con aquella, con el otro, tuvieron este hijo. Bueno, increíble, acabaron esos dioses. Oye, ¿será que allá arriba existía algo que se llama fidelidad? Habría que verlo. Es mitología, ¿sí? Eso, imagínate, eso es como, bueno, como la historia antigua, pero al estilo de los griegos y de todas estas personas que creían en todas esas cosas y de esa forma se formó. Bueno, gracias, Emilio. De fortuna y por mantenernos siempre al día con todo esto. Mucha gente está haciendo ya, realizando sus cartas astrológicas. No, y nos está enseñando mucho de cómo es que se prepara todo eso, porque muchas personas no lo conocían. No, yo no tenía ni idea. Y, no, y de esta forma, pues... Y mucha raya y muchas cositas por aquí, por ahí. Exacto, por lo menos a tener una idea de cómo es que se preparan los horóscopos y todo eso. A ver si algún día aprendemos, Emilio. Así es. Ayúdanos, help. Bueno, pues, amigos, es tiempo de pasar a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con todo lo que está pasando en la vida de los famosos. A continuación, así que no, no hay pausa. Vamos rápidamente a ver lo que está pasando en el mundo de la farándula. Así que adelante, vamos a verla. A tan solo una semana del treno de la película A la Mala, protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, te presentamos un clip de la producción. Derbez y Ockman, quienes también son pareja en la vida real, afirmaron que fue muy fácil trabajar juntos en la cinta y que no dudarían en volver a hacerlo. La película cuenta la historia de una aspirante actriz que encuentra una nueva y lucrativa carrera cuando algunas mujeres la contratan para poner a prueba la fidelidad de sus amores. El film se estrena en las salas de cine el 27 de febrero. Los protagonistas además nos confesaron que les gustaría casarse, pero que sienten que aún es muy pronto para pensar en ello. Y a su paso por la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, Ricky Martin hizo un anuncio que ha dejado a muchos boquiabierto. El astroburico reveló que será juez y productor ejecutivo del nuevo concurso musical La Banda, que se estrenará próximamente. El reality show, animado por Alejandra Espinosa, busca a los integrantes de una nueva banda de chicos hispanos, quien mejor que le citó su exmenudo para encontrar a diamantes por pulir. Por primera vez en Estados Unidos se va a poder documentar cómo se forma un artista internacional. Lo que estamos haciendo es audicionar a niños de 14 a 18 años que estén dispuestos a entrar a un grupo y que tengan toda la pasión que se necesita para ser parte de una banda como esta, dijo Ricky Martin. Para el artista será refrescante ser un mentor para los concursantes. Dice, voy a vivir el día a día con ellos porque aparte de ser miembro de un panel de jueces, soy productor ejecutivo del programa y cuando finalicemos la temporada yo voy a ser el manager de la banda. Este jueves se celebró la entrega número 27 de Premios Lo Nuestro a la Música Latina 2015. Con seis galardones cada uno, incluyendo uno en conjunto por su tema dúo Loco, Enrique Iglesias y Romeo Santos, se coronaron como los reyes de la noche. Ricardo Aljona fue galardonado al Premio de la Excelencia por sus grandes aportes a la música latina. El premio a la trayectoria musical lo recibió Laura Pausine por sus más de 20 años de carrera artística. Durante esta entrega se le rindió un emotivo homenaje póstumo al gran Chespirito, quien este pasado sábado 21 cumpliría 86 años de edad. Fue una noche de colaboraciones. Los cubanos Pitbull y gente de zona abrieron el show con su éxito Dile la Verdad y mostraron que los hombres también saben mover las caderas. Con palmeras de neón y carros de convertibles como parte de la escenografía, el escenario parecía una calle de South Beach. Otro momento que llamó la atención fue el dueto de Como Tú No Hay Dos, de Thalía y Becky G. Aunque se dio un aire de J-Lo con su vestuario, Thalía dominó el escenario con su coreografía y enterneció a la audiencia con el beso maternal que le dio a su joven colega. Y aunque la barranquillera Shakira no estuvo presente en el teatro, cantó el dueto Mi Verdad con la banda mexicana Maná a través de un video que fue proyectado en una pantalla gigante en el escenario y su voz se robó el show. Bueno, Carlos, ese beso fue bien intencionado, mal intencionado. Notaron de hacerlo ver como el de Cristina y la otra, y Madonna. No, no, no. Ese fue un beso maternal por parte de Thalía. Ella estaba muy encariñada con esta chica. Estuvieron esto ensayando y la ve como cuando ella empezó, porque es tan jovencita, lo que tiene, creo que 15 años, 16 años, lo que tiene la chica. Y Laura Pausini. Laura Pausini recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 20 años en la música y lo hizo muy bien. Lo que me gustó de esta entrega de premios fue que muchos de estos artistas cantaron sus éxitos antiguos. Casi todos cantaron sus éxitos antiguos y cantaron también la canción nueva, pero hicieron más énfasis en los éxitos establecidos de estos artistas que me pareció algo diferente, algo bonito. Mucho mejor y más reconocido de los antiguos, señores. Y el que sí sabe mover las caderas es mi querido Pitbull. Ahí estaba con gente de zona. Ay, que si no sabía mover las caderas. Él no tiene ninguna duda en el movimiento de sus caderas. Pero... Circulares, para arriba, para abajo, ¿no? Ellos abrieron el show, pusieron la nota de esa positiva y de mucha alegría para empezar la premiación. El bumbum de él está bueno siempre. Y gente de zona, bueno, ahora están preparándose para lanzar su primer álbum ya, bueno, no su primero, pero su próximo álbum como solista, sin cooperaciones con nadie. Porque este último álbum estuvieron con Pitbull, con todo el mundo. ¿Y tú qué sabes de todos esos chismes? Dices que gente de zona que no regresa a Cuba. Por ahí están rodando los rumores, las lenguas malas y la mía que no está buena. Que gente de zona ya dijeron, ¿sabes qué? Estamos ganando mucho dinero aquí. Aunque tenemos allá un piecito, pues preferimos quedarnos aquí y viajar a través del mundo. Imagínate, Clara. Con todo el dinero que ellos hacen aquí, ellos van a Cuba y viven como millonarios. Así que... Bueno, y nadie les quita nada. Bueno, pero aquí tienen que pagar sus impuestos. Sí, ¿no? De todas maneras, se está corriendo ya que se van a quedar aquí porque ya se abrieron las relaciones comerciales. Y no, y creo que tienen un apartamento acá. O sea, que ya viven mitad del tiempo acá, la mitad del tiempo en Cuba. Y traen a sus familiares, traen a sus madres, a sus familiares, a su esposa, etc. Cada vez que pueden. Y pasan tiempo con ellos, después se van. Están entre los dos lugares. Entre Cuba y Estados Unidos. Y qué más, qué más. Bueno, Ricky Marty, que va a ser el que va a dirigir esta nueva búsqueda de un nuevo grupo como Menudo, que se llama La Banda, de Simon Cowell. Y ahora que lo haga bien y que no tenga tan malos comentarios como estuvo después, Menudo, de que abusaron de todos sus integrantes durante muchísimos años. No creo que esté que vaya a caer en eso. Bueno, por ahí salieron los malos comentarios de lo que fue Menudo, aunque a mí me encantaba eso. Y bueno, la película está a la mala, que se estrena esta semana, que parece que va a estar muy interesante. Los protagonistas son parejas y dicen que trabajaron muy bien. Yo voy a esperar que la vean varias personas. ¿Y después la vas a ir a ver? Sí, sí, sí. Yo no voy a ir a invertir mi dinero. Las películas hispanas hay que esperar que pasen primero las primeras semanas para saber si podemos o no podemos verlas algunas veces. Y si se levantó tarde y no hubo el principio del programa que dedicamos todo a los Oscars, bueno, pues la película ganadora anoche fue Birdman, de ese director mexicano, Alberto Iñárriti. Iñárriti. Iñárriti, exacto, Iñárriti. Fue el ganador, ganó mejor película, mejor director, mejor libreto y mejor cinematografía. Oh, atro. Y Plasch también se ganó algo por allá y también se ganó la señora Paulette Arquette, que ganó ella uno de los Oscars. Y de las peores vestidas, pues estaban Lady Gaga y también nuestra querida Jennifer López. ¿Quién? Sí, que le han criticado muchísimo el vestido. Estaba bien provocativa, estaba bien provocativa Jennifer. Provocativa no, que no tenía nada que ver con lo que fueron los premios de los Oscars. De todas maneras, la alfombra roja pasó, señores, por debajo de la mesa. Vamos a ver, porque Judy seguro que va a tener algo preparado sobre esto. Ahora sí tenemos que irnos, y discúlpame porque tú te quedas aquí echándome el chisme. Tenemos que irnos a una corta pausa, pero quédese con nosotros y piense por un momento si usted permitiría que su esposo tuviera una mejor amiga o su esposa un mejor amigo. Yana Orban dijo que no. ¿Y tú qué dices? A mí no me gusta eso. ¿Ah, tampoco? Y más adelante, como todos los lunes, ponte en forma con Yosmani en este inicio de semana aquí en Buenos Días Latino. Así que ya veremos. ¡Gracias!